Por primera vez en mucho tiempo, la CENTE y el CENTE trabajan en conjunto con el gobierno federal para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo escolar 2019-2020. Esto evitando los paros, evitando las huelgas y las marchas que por mucho tiempo han estado afectando a los estudiantes por la suspensión de clases. Por primera vez en México se tiene un inicio escolar pacífico, un inicio con el pie derecho con el cual se busca escuchar a los docentes y también se busca mejorar en gran cantidad la educación de nuestros jóvenes estudiantes. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y como muchos ya lo saben, el día de hoy se arrancó con el nuevo ciclo escolar 2019-2020 en el cual cientos de estudiantes regresaron a sus aulas para seguirse formando y para seguir aprendiendo cada día más de sus maestros, quienes por cierto están teniendo grandes diálogos con el gobierno federal lo antes nunca visto. Ni la CENTE ni el CENTE van a estar haciendo todas estas faramallas ni estos paros educativos con los cuales los únicos más afectados son nuestros hijos, los estudiantes, son nuestros jóvenes, nuestras personas que van a las escuelas a seguir aprendiendo, los que están entusiasmados por este regreso a clases por mucho tiempo y como lo hemos visto en sexenios pasados, se hacen paros, se hacen marchas, protestas, se suspenden clases, se hacen un montón de cosas que a fin de cuentas no benefician para nada el principal término o el principal objetivo de un maestro, que es el de estar educando a las nuevas generaciones. En esta ocasión estamos viendo algo nuevo, patriotas, y es que el gobierno del presidente López Obrador ha estado escuchando a los sindicatos de maestros y a los maestros no sindicalizados para así dar una mejor resolución a los conflictos comunes, para así devolverle el trabajo a muchos maestros que se quedaron sin un puesto, que se quedaron sin una plaza, para así buscar el beneficio principal de estos estudiantes que hoy regresan a sus aulas. ¿Y qué les parece si empezamos a revisar las siguientes notas? Nuevo proyecto de educación en México. El retorno a las aulas por parte de maestros y alumnos para iniciar un nuevo ciclo escolar se convirtió año con año en un reto para las administraciones federales. Hoy, con la llegada de Morena al poder, el ambiente se revela menos tenso, pues hasta el momento las organizaciones sindicales, principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, no se han movilizado para sabotear el comienzo de lo que será el ciclo escolar 2019-2020. Y desde ahí, patriotas, ya llevamos un muy buen punto a favor. Desde aquí están iniciando con el pie derecho este ciclo escolar, están comenzando muy bien estas clases. Este nuevo año se está empezando perfectamente bien de una forma general, porque recordemos que hay algunas circunstancias que han impedido que algunas escuelas retomen estas clases, pero no porque no haya una organización o porque estén en pleito o porque estén en paro. Son situaciones que trascienden a la política. Estamos hablando de, pues, algunos impedimentos climáticos, algunas circunstancias así que han impedido que el día de hoy algunas escuelas empiecen a retomar las clases. Pero a nivel general estamos viendo un muy buen comienzo en todo el país con este pie derecho, con esto de que ni la CENTE ni el CENTE estén empezando a bloquear entradas ni estén suspendiendo clases. Hemos venido trabajando con los maestros y sindicatos de la mano. Primero, para sacar adelante la reforma educativa de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, la cual fue una parte en donde jugaron un papel importantísimo en ponencias y con su participación en el Parlamento Abierto. Es decir, los maestros fueron escuchados para ver qué era lo que mejor se convenía para estas reformas de estos artículos de la Constitución, siempre pensando en la mejora de las condiciones educativas para que los estudiantes, para que los menores tengan educación de calidad, educación de primer mundo. Sin embargo, como es muy de esperarse, ya sabemos los del PAN, con nada se les da gusto, con nada que tenga que ver con la Cuarta Transformación, pues ahora están diciendo que si las cosas están tranquilas con la CENTE y el CENTE es porque el gobierno federal está pecando de escucharlos demasiado y les está cumpliendo todos los berrinches y caprichos. Esto es lo que está diciendo el PAN y esto es algo que no nos tiene que sorprender. Por su parte, el diputado Felipe Macías del PAN, integrante de la Comisión de Educación, asegura que la aparente tranquilidad de los sindicatos es porque el gobierno está doblegando ante los líderes sindicales. O sea que, en pocas palabras, este panista está diciendo y está garantizando que el gobierno del presidente López Obrador les está doblando a las manitas a los sindicatos y a todos los maestros para que no hagan nada, cuando lo que se está haciendo es un diálogo para mejorar las condiciones de las escuelas, las condiciones educativas de todo el país. Y eso no es doblegar las manos, esto no es darles por su lado ni es estarles cumpliendo el capricho. Esto, señores, se llama trabajar por mejorar la educación de todo México. El día de hoy, 25.041.980 alumnos de educación básica iniciarán sus estudios guiados por 1.219.517 maestros en todo el país. De este universo de estudiantes, los que entran a tercero de secundaria han tenido que pasar por tres reformas educativas. La primera, la del presidente Felipe Calderón, que reformó los contenidos, parte de la carga de materias e inició la evaluación para otorgar plazas. La segunda, la de Enrique Peña Nieto, que nació del llamado Pacto por México y terminó por concretar la evaluación de los maestros tratando de poner al estudiante al centro. Y la del 16 de mayo, impulsada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el líder de la bancada de su partido de la Cámara Baja, Mario Delgado. Con esta nueva reforma, lo que se está buscando es tener una educación más incluyente, con perspectiva de género, donde se refuercen las lenguas indígenas, donde se hable de una mejor forma. Sabemos, hay libros en braille, hay libros en inglés, hay los libros de geografía que están diseñados para que duren mucho más tiempo. Estamos viendo nuevos cambios y más mejoras en el sistema educativo y esto es en lo que consiste en gran parte esta reforma que está impulsando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a seguir hablando de esto porque, pues, la CENTE y el CENTE van a estar trabajando en conjunto para las mejoras de las condiciones de los docentes, para las mejoras de las condiciones dentro de las aulas. Y vamos a ver la siguiente nota. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aceptó participar en el proceso de democratización del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Al salir de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete Federal, dijeron que como primera medida promoverán una reforma a los estatutos para que se realicen las elecciones de manera libre. Explicó que solicitarán la intervención de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que se cumplan los estatutos y no regresen los líderes charros como Elba Ester Gordillo, Alfonso Cepeda ni Juan Díaz de la Torre, así como las corrientes de maestros por México ni las redes sociales progresistas. Sobre la reinstalación de los maestros, informaron que hasta el 90% ya han concluido el proceso de reinstalación, 370 ya fueron reinstalados con todos sus derechos, incluyendo los salarios caídos. Señalaron que en este sistema de comunicación mensual con los maestros sindicalizados y no sindicalizados, trabajan en la elaboración de un plan pedagógico nacional para homologar los procesos educativos, no solo en la educación básica, sino en todos los niveles. Pues aquí estamos viendo como el plus de estos diálogos que se están pidiendo, que es para que no haya de que tal escuela es mejor que la escuela fulana de tal estado, que aquí en Jalisco que dan mejores clases que en Monterrey, por así decirlo. No va a haber comparativas, se va a homologar la educación a nivel nacional, se va a buscar que sean exactamente los mismos contenidos en todas las aulas de los diferentes niveles educativos y se está buscando por este mismo modo mejorar la calidad en las aulas. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco más acerca de esta nueva reforma que está impulsando la cuarta transformación. Arranca el ciclo escolar con nueva reforma educativa. Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, padres de familia esperan que con la nueva reforma educativa en las escuelas de sus hijos, esperan que con la nueva reforma educativa haya menos ausentismo de los profesores en las escuelas de sus hijos y que estos aprendan más allá de la información contenida en los libros de texto. Hoy regresan a clases 25.447.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y 1.219.000 maestros que trabajan en más de 226.000 escuelas en todo el país. En un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México, padres de familia expresaron su preocupación porque sus hijos salgan bien preparados de la escuela. El ciclo escolar pasado, hubo casos de maestros que piden incapacidades, no van y no se completa realmente todo el plan de estudios. Esperemos que la nueva reforma educativa sea para bien para todos estos niños. La SEP destacó que el ciclo escolar arrancará con un nuevo marco jurídico constitucional en el que los alumnos serán el centro de las políticas públicas en materia educativa. Con la integración de las leyes secundarias, los docentes contarán con un nuevo sistema de carrera a través del cual los maestros tendrán certeza y justicia laboral. Por primera vez, existirá un organismo que integrará los esfuerzos de todo el sistema educativo nacional para la mejora continua de la educación. Y esto es lo que dijo, lo que dijeron por parte de la SEP, lo que se estaba hablando. Sin duda alguna, estamos viendo que se está esforzando, se está tratando de llegar a un diálogo, a mejores acuerdos con los maestros, con los docentes, porque recordemos que en primera instancia la educación de nuestros hijos cae bastante en sus manos. Si bien es un trabajo en conjunto de padres de familia con docentes, son los docentes los que empiezan a impartir mayores conocimientos, los que hablan más sobre la historia de México, los que inculcan en gran parte los valores, los que te enseñan a sumar, restar, multiplicar, un montón de cosas que son completamente necesarias para la vida diaria. Por lo cual era completamente absurdo que los gobiernos anteriores no se esforzaran ni tantito por escuchar las peticiones de estos maestros, de los sindicalizados, de los no sindicalizados, que les valiera un pepino y que no hicieran absolutamente nada para impedir que estos maestros estuvieran suspendiendo las clases y estuvieran en huelgas y en paros, donde los más perjudicados, lo repito por milésima vez, los más perjudicados hasta este momento habían estado siendo los estudiantes, quienes no tienen la culpa, quienes no tienen la responsabilidad, quienes van para recibir una educación de primera calidad, quienes van para ser mejores ciudadanos, porque en las aulas también se forjan mejores ciudadanos para este país. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de todos los contenidos que estamos generando día con día para ustedes. No olviden también dejarme su opinión en los comentarios y si el video les gustó, por favor regálenme un like y compartan para que la comunidad de patria siga creciendo cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!